¿Por qué el lobo ibérico ha desaparecido durante tantos años? La respuesta a todo eso es la caza. Antes se hacía caza deportiva, por decirlo así, también del lobo, ¿vale? Hay bastante conflicto con el lobo. Si se recoge a través de la ley, si se caza, ¿algunos ejemplares? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Estamos en medio de la naturaleza, concretamente en la Sierra de la Culebra. Y hoy vamos a visitar el centro del lobo ibérico de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Quién era Félix Rodríguez de la Fuente? Porque mucha gente quizás no lo conozca, pero bueno, Félix fue un divulgador científico ambientalista español. Y fue conocido por ser realizador de documentales de naturaleza en radio y televisión entre los años 1970 y creo que principios de los 80. Destacando entre todos los documentales la exitosa serie El hombre y la tierra. Queridos amigos, me olvidaros púntum a arrancarme de una mano. Queridos y muy bien. Félix era un preocupado por la naturaleza y la fauna ibérica. Y gracias a él, a día de hoy, el lobo ibérico todavía existe y lo podemos ver en centros como este. El lobo ibérico es una subespecie endémica de la península ibérica y aquí podremos ver este maravilloso animal que está amenazado por una posible y cercana extinción Veremos la importancia de esta especie dentro de nuestro ecosistema, del ecosistema ibérico y cuál es la infunción que tiene este centro Bueno familia, acompañadme Llevo dándotelo Ahora sí, claro Lo estoy haciendo bien Yo quiero vivir de Youtube Bueno familia, vamos Acompañadme porque os vamos a enseñar los lobitos muy de cerca, pero antes os voy a animar a que os suscribáis, a que dejéis un buen like, incluso también podéis compartir el vídeo para concienciar sobre la importancia del lobo ibérico en nuestra península, en nuestro ecosistema. ¡Vamos allá! ¿Qué es el centro de educación ambiental? ¿Qué es el centro de educación ambiental? ¿Qué es el centro de educación ambiental? Que es el centro de educación ambiental? También porque la zona en la que estamos es bastante importante y es una zona donde está el lobo ibérico. Entonces, todavía tiene una labor todavía más importante, por decirlo así, no es cualquier especie de la que estamos hablando. Bueno, ahora ya estamos dentro de una sala de exposición donde podemos ver algunas características que tiene el lobo ibérico como su especie. Como es, por ejemplo, aquí tenemos una piel, que es un ejemplar que ha sido donado, entre comillas. Es un lobo que fue atropellado, entonces han aprovechado su piel para tener esta exposición aquí y así poder explicarnos algunas de las características del lobo ibérico como subespecie. Entonces, aquí podemos ver algunas de las características más propias de esta subespecie, que es un triangulito que se forma aquí, que no sé si lo llegaréis a apreciar. Y una de las cosas que más llama la atención y que es más característica, me parece que son estas líneas, que son estas líneas negras o casi marrones que tiene en las dos patas delanteras, en las traseras nuevas. ¡Gracias! Bueno, como os podéis imaginar, el lobo ibérico está en la cúspide de la pirámide trófica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene depredadores como tal, no tiene depredadores naturales el lobo adulto. Los lobos pequeños sí que pueden tener depredadores, evidentemente. Entonces, ¿por qué el lobo ibérico ha desaparecido durante tantos años? ¿Por qué se tuvo que hacer este plan de conservación, de intentar recuperar esta subespecie? La respuesta a todo eso es la caza. Antes se hacía caza deportiva, por decirlo así, también del lobo, ¿vale? Hay bastante conflicto con el lobo. Si se recoge a través de la ley, si se cazan algunos ejemplares. En realidad es una especie que está en régimen de protección especial. Ahora mismo el lobo ibérico no se podría cazar, lo que no está es recogido como especie cinegética, que es como estaba antes, ¿vale? Antes se hacía caza deportiva, por decirlo así, también del lobo, ¿vale? Se sacaban unos cupos debido también a la comunidad autónoma, o sea, hacía de una manera distinta. Se sacaban unos cupos y se cazaba de manera deportiva, por decirlo así. Ahora mismo está en un régimen que sí se recoge a través de la ley que se pueden hacer algún tipo de, o sea, si se puede cazar lobo, dependiendo si se, en una serie de condiciones que la comunidad autónoma te diga. Por ejemplo, hay en una zona que hay bastante conflicto con el lobo y se ha demostrado que en el lobo hay ataques en ciertos sitios, pero son cosas muy concretas. Básicamente, ahora mismo lo que no se puede es cazar lobos de manera deportiva como hasta ahora, si se cazan algunos ejemplares, que de hecho en algunas comunidades sí se ha hecho, tiene que ser, digamos, con, a decir, justificando que ha habido, que hay problemas con este animal en ciertos sitios, por decirlo así. No. 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 El único depredador que tiene el lobo ibérico es el ser humano y por eso el lobo ibérico ha llegado a estar en peligro de extinción, porque en el siglo XX, los datos que nos dieron los monitores es que en el 1900 había 10.000 ejemplares de lobo ibérico en la península y en el 1970 solo quedaban 300. ¿Por qué? Por la caza. Por la caza indiscriminada, incluso el fomento de la caza que hubo durante esos años, porque el lobo ibérico era una especie que amenazaba a los ganados, amenazaba a la ganadería, entonces incluso se premiaba la caza en esos años. Hasta 1970, donde Félix Rodríguez de la Fuente empezó a dar visibilidad a este problema, empezó a darle importancia a la fauna ibérica y a partir de ahí se empezó a hacer un plan de conservación y recuperación de la subespecie. El tema de la caza, en general, la caza legal, la caza controlada, incluso la caza deportiva, es un tema bastante delicado, en el que yo no me voy a meter mucho. Yo no estoy a favor de la caza. Cuando estuvimos hablando con Esperanza nos explicó que la caza del lobo ibérico se prohibió a partir del año 2021, o sea, es muy reciente. Pero ella nos explicó que todavía hay ciertos permisos que se le dan a ciertas zonas donde hay mucha ganadería y donde hay también muchos ejemplares de lobos y afectan a los ganaderos. Entonces, en esas situaciones se le da como una especie de permisos especiales a los cazadores para que puedan cazar algunos ejemplares. Yo, personalmente, no estoy a favor de eso. Entonces, quiero saber qué pensáis vosotros. Me podéis dejar en los comentarios si estáis a favor de estas prácticas, si estáis a favor de estos permisos, me gustaría que dejarais en los comentarios vuestra opinión y digáis si os parece bien que se siga cazando para el control de especies o para la protección del ganado. Así que os leo los comentarios. Entonces, la respuesta a la pregunta de cómo evitar que el lobo ibérico se extinga está en centros como este. Hay otros centros que ayudan más a la rehabilitación y posterior liberación en la vida silvestre para los animales y así puedan seguir procreando. Así como la monitorización de los animales en la vida silvestre. Es la única manera, además de prohibir la caza legal y perseguir la caza ilegal. Es la única manera de que los centros como este dejen de existir y podamos ver los lobos siempre en la naturaleza. Bueno, familia, pues aquí ya despedimos el vídeo. Ha sido una experiencia increíble. Recomiendo mucho venir aquí a ver a los lobos. Y nos ha quedado muy clara la importancia de estos centros y sobre todo la importancia que tiene el lobo ibérico en nuestro ecosistema. Así que nada, os pido que le deis un buen like al vídeo si os ha gustado, que dejéis un comentario, que lo compartáis para que llegue a más gente y nos vemos en la próxima aventura y en el próximo vídeo. ¡Chao!